Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles el día de hoy. Les informamos que este evento está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma para una mejor vista podrán activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes. Muy bien, el día de hoy hemos preparado esta charla en conjunto con el CEPIC que es quien nos va a facilitar acerca de herramientas para brillar cómo podemos elaborar un currículum exitoso para personas profesionales en tecnología. Bien, antes de iniciar les quiero comentar cuál va a ser la dinámica. El día de hoy hemos habilitado el espacio de chat para que ustedes nos puedan hacer sus preguntas y consultas. Nosotras nos encargaremos de recopilar la mayoría y contestarla al final del evento. También comentarles que sí, para el momento en que vamos las preguntas, quieren levantar la mano para solicitar abrirles el micrófono, lo pueden hacer. Muy bien, ahora sí para iniciar quiero presentarles a Alejandra Hernández. Alejandra forma parte del CEPIC y bueno, ella nos trae una información muy importante el día de hoy para iniciar este evento. Ale, bienvenidas, un gusto compartir con vos este espacio. Alejandra Hernández. Ok, ¿cómo les va? Bienvenidos, un placer saludarles del CEPIC. Mi nombre es Alejandra Hernández y soy encargada de la parte de afiliación del Colegio de Profesionales en Informática en Computación. El día de hoy queremos brindarles una charla el cual consta de que los profesionales en el área de tecnología conozcan un poco más sobre el colegio al cual se tienen que agremiar, ¿verdad? Ya cuando ustedes culminen la carrera de Ingeniería en Informática o la que lleven a base a nivel de tecnologías, sepan a cuál es el colegio que se tienen que incorporar, cuáles son los beneficios que van a tener al estar incorporados y luego vamos a continuar con una charla de reclutación, ¿verdad? en el cual les van a dar las herramientas para que ustedes puedan saber cómo pueden hacer un perfil correctamente en la página del INDIC. Voy a proceder a compartir. Yo les voy a comentar un poquito con respecto al Colegio de Profesionales en Informática para que ustedes también sepan un poco más de lo que es la historia. Muy importante, el CEPIC, el Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Nosotros somos un ente no estatal, pero con derecho público. Nosotros lo que queremos promover es el progreso de los profesionales en el área de informática y computación. El CEPIC fue creado en 1995 y ustedes se rigen por lo que es la ley 75-37. Como colegiados, cuando ya estén incorporados, es importante que ustedes sepan que van a tener derechos y deberes como colegiados con lo que es el CEPIC. También como empresa, tenemos una misión con ustedes. Queremos que ustedes se desarrollen. Queremos que ustedes sean profesionales calificados en el área. Queremos tener un marco regulatorio justo para que tengan los mismos derechos que todos los profesionales que están estudiando su carrera. Y tenemos una visión. En este caso, nosotros queremos que ustedes sean líderes a nivel del área de tecnologías. Queremos que se capaciten. Queremos que en este caso promuevan el desarrollo de las tecnologías de información en Costa Rica. Adicionalmente, queremos que sea inclusivo y sustentable. También, muy importante, que lo tomen en cuenta. Todavía, pues muchos a veces no son agremiados al CEPIC, pero sí les instamos a que nos sigan en las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. ¿Por qué? Porque nosotros, como colegio profesional, buscamos que ustedes estén enterados qué está pasando a nivel de la tecnología, a nivel nacional y a nivel internacional. También tenemos lo que es nuestra plataforma de servicio para que ustedes puedan estar revisando cuándo son las próximas incorporaciones. Y la información que nosotros brindamos como colegio profesional. Muy importante, cuando ustedes se colegian, ¿cuáles son los beneficios que tienen? El primero, van a tener título respaldado por medio del colegio profesional, que es el más importante de todos e indiscutible. Cuando ustedes como profesionales estudian una carrera a nivel de tecnología, tienen que tener en cuenta este muchachos y muchachas que tienen que seguir estudiando y capacitándose. ¿Por qué? Porque la tecnología va volando. Entonces, ¿qué le ofrecemos a nuestros colegiados? Capacitación académica para que ustedes se sigan actualizando. Tenemos cursos gratuitos para ustedes, para que ustedes sigan liderando a nivel del área de tecnología. También les ofrece el CEPIC, bolsa de empleo, únicamente para nuestros colegiados. Como ustedes saben, a nivel regulatorio de Costa Rica, las empresas estatales como requisito les solicitan que para poder ustedes laborar en ese tipo de empresas, tienen que estar colegiados en el colegio respectivo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de empresas nos busca directamente a nosotros para publicar las vacantes en las cuales ustedes se postulan. Por lo tanto, ese tipo de vacantes únicamente está en nuestra bolsa de empleo. A esto se suman empresas privadas que también ya lo están solicitando como requisito. Muy importante, después de esta charla, nuestra expositora es reclutadora de una empresa muy importante en Costa Rica, que es Babel, el cual trabajamos de la mano, que ellos también publican sus vacantes en nuestra bolsa de empleo. Les ofrecemos asesoría legal totalmente gratuita. Llámese temas personales, llámese temas profesionales. Ustedes van a tener asesoría legal totalmente gratuita con una de las mejores firmas de Costa Rica, que es Facio y Cañas. Tenemos actividades formativas. ¿Qué son actividades formativas? Además de la capacitación que nosotros les brindamos a ustedes en la parte de educación continua, les brindamos otro tipo de charlas a nuestros profesionales, ya más grandes en lo que es hoteles, donde llevamos diferentes tipos de instituciones. Por ponerles un ejemplo, hace dos meses tuvimos una con Sempotec en el Hotel Radisson, en el cual participaron únicamente nuestros colegiados activos, actualizándose con respecto al tema de inteligencia artificial. Y eso es totalmente gratuito. Nosotros, la parte más importante para nosotros es la parte profesional. Sin embargo, no nos gusta dejar de lado la parte recreativa. Tenemos actividades recreativas para nuestros profesionales, en las cuales muchas veces incluyen a sus familiares, por ponerles un ejemplo. La otra semana vamos a tener para nuestros colegiados únicamente una noche de película, en la cual nosotros alquilamos los cines de cierta plataforma, llámese mall o cine, únicamente para nuestros colegiados, para que lleguen a ver ciertos estrenos de películas a sus familias. Y el CEPIC se encarga de organizar todo este tipo de actividades. Muy importante, muchachos y muchachas, para nadie es un secreto. Office 365, indispensable para su vida personal, para su vida de estudio, para su vida profesional. Es algo que siempre van a utilizar. Lo que es el colegio, les brindo a ustedes una cuenta gratuita totalmente online para que puedan realizar sus trabajos en el ámbito que lo necesiten. Y además de eso, en el colegio contamos con áreas de networking. ¿Qué es eso? Contamos con una sala de capacitación y con una sala de grabación. Nuestros colegiados, cuando ya tienen alguna plataforma o realizan algún tipo de pyme y necesitan realizar reuniones o necesitan hacer algún tipo de anuncio y ponerlo en ciertos tipos de plataformas, nosotros tenemos lo que son las instalaciones para que puedan utilizarlas para nuestros colegiados. Adicionalmente, tenemos convenios con diferentes tipos de instituciones, llámese universidades, instituciones, llámese centros de salud y demás, en los cuales nuestros colegiados reciben un descuento para poder hacer uso del mismo. Y les vuelvo a instar, que ojalá puedan hacerlo en estos momentos, de por eso ustedes siempre tienen los teléfonos en las manos como profesionales y a nivel de estudio y demás, a nivel de tecnología, que nos sigan en la página de Facebook, de LinkedIn, de YouTube, de Instagram, para que puedan ver todo lo que el Colegio de Profesionales en Informática los quiere mantener al tanto con respecto a noticias nacionales y noticias internacionales. No sé si tienen en estos momentos alguna pregunta con respecto al Colegio de Profesionales en Informática para yo poderles ayudar en este momento, que levanten la mano o lo pongan en el chat para poderles ayudar con las consultas que tengan. Sí, tenemos una consultita, Ale. Nos pregunta Franklin que si para ser afiliado se necesita ser graduado en el caso de él, me parece que es técnico en Cisco. Ok, muy buena pregunta, Franklin. Muchas gracias. En este caso, lo que necesitan para poder agremiarse al colegio es bachiller universitario o licenciatura universitaria, ¿verdad? A nivel de técnicos y diplomados, pues todavía no lo manejamos. Ahorita estamos manejando grado de bachiller y licenciatura. Y muy importante, que cuenten ya con el título en mano. Eso es indispensable para poder agremiarse al colegio. Gracias, Ale. ¿Tiene alguna otra pregunta? De momento no vemos más preguntas. Lo que podríamos hacer es que si alguna persona le surge alguna pregunta durante el espacio, nos las puede indicar y te la compartimos para que nos ayudes a darle respuesta. Perfecto. Entonces ahora vamos a pasar con la segunda parte de lo que es la charla con la expositora Alejandra Ureña. Ella es reclutadora específicamente en perfiles de TI de la empresa Babel. Como les comentamos, nosotros trabajamos de la mano con Babel y ella ve perfiles de TI todos los días. Por lo tanto, por favor, les vamos a solicitar que pongan mucha atención. Sus preguntas con mucho gusto las vamos a atender. Y en este caso, por favor, que sean al final, que las vayan escribiendo y demás, para que la expositora con mucho gusto nos pueda ayudar. Te doy la palabra, Ale. Muchas gracias. Gracias, Ale. Bueno, nosotros nos llamamos Alejandra. Estaba en descuento el nombre. Bueno, muchachos, muchísimas gracias a todos por estar acá el día de hoy, por haber mostrado el interés en recibir la charla de hoy. Pues bien, como lo comenta mi compañera Alejandra, el día de hoy vengo a apoyarles para ayudarles a tener esos tips o esas habilidades para poder crear un currículum exitoso, ¿verdad? O sea, a veces uno cree que hacer un currículum es simplemente llenar un formulario o buscar una plantilla, cualquier plantilla en internet nos vaya a servir, etcétera, ¿verdad? Y no siempre es así. También muchas veces cuando el perfil es técnico, ¿verdad? Que ya manejamos diferentes tecnologías, hay diferentes perfiles, un profesional en informática no se va a dedicar a lo mismo que todo el mundo, ¿verdad? Hay múltiples áreas distintas, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando uno dice qué estrategia debo tomar, ¿verdad? Para poder hacer mi currículum correctamente, ¿verdad? Entonces, por eso estoy hoy acá con ustedes, agradeciendo la oportunidad al CEPIC, ¿verdad? Y pues a Castro Carazo, que Castro Carazo para mí es una universidad súper importante porque yo soy egresada de la U, entonces ahí saqué la carrera de Recursos Humanos y ahorita soy estudiante activa de la carrera de Informática. Entonces, para que ustedes sepan que amo el área de Tecnología, es mi pasión y por eso actualmente mi rol como tal es reclutadora de perfiles específicamente de TI. Entonces, pues puedo contarles bastante, bastante sobre esto. Muy bien. Este, como les mencionaba, ¿verdad? A veces sucede que uno hace un currículum basado en cualquier plantilla en internet y hay cosas que ya no se usan, hay cosas que uno debería de quitar del currículum y hay cosas que también uno debería de agregar que las personas no saben que es correcto agregar. Entonces, hoy vamos a hablar de varias cositas. Bueno, como les decía, me presento, ¿verdad? Nuevamente, mi nombre es Alejandra Ureña. Como les decía, mi expertise en perfiles TI, pues se basa en diferentes áreas. Yo he reclutado perfiles de software engineer, que sabemos que ese mundo es bastante amplio de igual manera. Tenemos perfiles de back, de front, full stack, mobile, low code, ¿verdad? También he trabajado perfiles de ciberseguridad, he trabajado perfiles de data, perfiles de business analyst, ¿verdad? Todo este mundo de datos también es bastante amplio, ¿verdad? También he trabajado perfiles de técnica lead, QAs, que a veces a los QAs no me les dan el debido espacio, ¿verdad? Pero realmente un perfil de QA es súper importante para un buen entregable, ¿verdad? A lo que son los clientes en temas de software, de páginas, etcétera, ¿verdad? Siempre todo hay que probarlo y que todo funcione para darle la mejor calidad al cliente. También he trabajado perfiles de project manager y también he trabajado perfiles ya más de un tema agile, ¿verdad? Que ahora en todas las empresas de TI, de desarrollo, etcétera, se trabaja con un esquema de marco de trabajo de Scrum, marco de trabajo ágil. Ya el tema cascada, muy pocas empresas lo trabajan, ya es como obsoleto, ¿verdad? No es tan eficiente como es Scrum. Entonces también les recomiendo desde ya que si ustedes dicen, mira, ¿qué me está hablando Alejandra? No sé qué es Scrum. Les recomiendo que lo investiguen porque toda empresa de tecnología trabaja con Scrum o mínimo con Kanban, que es otro marco de trabajo, ¿verdad? Entonces, pero normalmente es Scrum y entonces yo también he trabajado pues perfiles de Scrum Master, Product Owner, que es más que todo pues las figuras de un equipo, digamos, de Scrum como tal. Entonces, pues aquí puedo contarles muchísimas cosas. En algún momento, si ustedes gustan, me pueden buscar en LinkedIn. Ahí también me pueden encontrar con mi nombre, así tal cual, Alejandro Reña Carmon, en LinkedIn y cualquier duda que tengan o consulta, pues más allá de la sesión de hoy, encantada de poderles apoyar. Ok, yo trabajo para Babel, ¿verdad? Como les contaba Alejandra, este Babel es una empresa de tecnología, es una empresa multinacional, ya tenemos presencia en pues ya más de 12 países. Somos aproximadamente 3200 personas en este momento y solo en Costa Rica andamos en 350 personas. Entonces, pues invitados también a que nos puedan seguir en redes sociales. Pero bueno, sin más preámbulo, nos vamos a materia, ¿verdad? Lo que vinimos, chiquillos. Ok. Normalmente, ¿verdad? Ahorita con el tema de inteligencia artificial que les contaba Ale Hernández, que se mueve mucho, hay muchas charlas sobre esto y demás, es importante pues saber utilizar la tecnología, ¿verdad? Conforme va saliendo, ustedes que son, van a ser o son, ¿verdad? Va a depender mucho si son egresados, si no son egresados, si son estudiantes, si vienen de tal vez otras universidades que les interesó el tema de nosotros. Pero en un perfil de tecnología tiene que estar actualizado, hay que estar abierto a todo, ¿verdad? Y por ejemplo, ChatGPT es una herramienta que a mí me ha ayudado un montón en mi trabajo, ¿verdad? Como todo, hay que saberlo utilizar. No es que la herramienta va a ser el trabajo por mí, ni mucho menos, ¿verdad? Sino que hay que saberla utilizar. Así como cuando un buen cocinero, un buen chef, tiene su buen kit de cuchillos, allá pues el chef que lo sepa utilizar correctamente, ¿verdad? Como una herramienta, como también puede ser un arma, ¿verdad? Entonces, si uno utiliza correctamente las herramientas, le van a ayudar a mucho uno en el trabajo y pues adicionalmente enriquece mucho el perfil profesional porque es como un asistente gratuito. ¿A qué quiero llegar? Bueno, yo les traje a ustedes, pues le hice o le escribí un prompt ahí a ChatGPT que me dijera 10 datos estadísticos interesantes relacionados con la importancia de hacer correctamente un currículum. Entonces, en el primer punto, ¿verdad? Me indicó que los reclutadores pasamos en promedio menos de 10 segundos revisando un currículum antes de decidir si un candidato avanza en el proceso de selección. Y eso es verídico, correctamente cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nos llegan tantos, tantos CVs que uno tiene que aprender a desarrollar un ojo ahí especial para poder en 10 segundos o menos visualizar si esta persona me aplica o no para la vacante que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia de hacer un correctamente un currículum para que en esos 10 segundos yo pueda captar la atención del reclutador que esté revisando mi CV, ¿verdad? Luego, aproximadamente el 85% de los CVs contienen información falsa u omisiones significativas, lo que enfatiza la importancia de la precisión. Me ha pasado que hay personas que colocan mal el correo o colocan un correo actualizado y tienen ese currículum que lo hicieron hace dos años y siguen enviando el mismo. Nunca lo actualizan y, ay, yo no usaba ese correo. Ay, mira, ese teléfono ya no lo uso, ¿verdad? O inclusive por temas de digitación colocan un número adicional o en vez de poner Gmail ponen Gamil. Me ha pasado de todo. Entonces, validar muy bien la información que estamos colocando en el CV. También, importante, el 70% de los CVs son descartados debido a errores gramaticales o de ortografía. Ustedes dirán, ay, qué estrictos. ¿Cómo van a descartar una persona porque tiene mala ortografía? Eso no define el profesional. Y realmente sí define al profesional, porque a mí eso me va a decir esa persona cómo va a estructurar sus correos electrónicos, cómo va a enviar un informe a gerencias, etcétera. ¿Verdad? Entonces, el cuidado que tenga la persona en su CV dice mucho de esa persona. Entonces, si alguien que uno dice, mira, ya has graduado de universidad, es un profesional, tiene faltas ortográficas, que sabemos que hasta en Word se marcan en rojo y todo para que uno diga, mira, corrija esto. Y la persona lo omite, no lo corrige. Uno dice, mira, no creo que si yo lo contrate vaya a prestar atención a esos detalles, ¿verdad? Entonces, créanme que mantener una buena presentación hasta en el tema de gramática y ortografía es indispensable. También, el 90% de los reclutadores de TI y empleadores utilizamos Lending para buscar candidatos y verificar información de los currículos. Lending es una herramienta que ustedes sí o sí tienen que tener, ¿verdad? Cuando ustedes tengan su currículum ya bien estructurado, bien bonito, luego de que veamos técnicas de cómo hacerlo y demás, les recomiendo que lo repliquen tal cual la información en Lending. Lo mejor que lo puedan completar, ¿verdad? Porque todo reclutador de TI utiliza Lending para reclutar. Entonces, busca, ella hace información, valía algún tipo de referencia, valía, digamos, dónde ha estado trabajando. Y si, por ejemplo, en Lending no calza con lo que dice el CV, a veces los mismos hiring managers, que son las personas tomadoras de decisiones de contratación, no les gusta contratar porque les da miedo que la persona esté mintiendo, que tenga un segundo trabajo, etcétera. Entonces, vieran que hay que tener mucho cuidado con eso, porque Lending es la red social empresarial por excelencia, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que tengan su Lending actualizado bien bonito. Luego, el 75% de los currículos son rechazados antes de llegar a manos del Hiring Manager debido a la falta de palabras clave relevantes, ¿ok? Yo les mencionaba la palabra Hiring Manager, ¿verdad? Para los que no conocen este puesto o este perfil, uno como reclutador, vengo a romper aquí con un estigma, ¿verdad? Que tenemos, el reclutador no toma la decisión de quién es contratado, ¿verdad? Entonces, para que no digan, ah, es que en recursos humanos, a mí, no. No. El reclutador únicamente es un puente, ¿verdad? Nosotros validamos los CVs, los revisamos, los prefiltramos, los llamamos para validar efectivamente, pues, a nivel general que cumplan con los requisitos o con la mayoría de los requisitos. Los pasamos al Hiring Manager. El Hiring Manager es el que decide si esa persona se entrevista o no y con quién se entrevista, si con él mismo o con un especialista técnico, ¿verdad? Afín al puesto que la persona esté aplicando. Luego de que el Hiring Manager se entrevista y todo, el que toma la decisión de la contratación es el Hiring Manager, ¿verdad? Entonces, nosotros nada más, ok, ¿quieres a Juan Pérez? Ok, perfecto. Yo llamo a Juan Pérez y le ofrezco, le mando la oferta laboral y demás, ¿verdad? Entonces, el que toma la decisión es el Hiring Manager, no el reclutador. Ojalá tuviéramos ese poder, porque a veces quisiéramos candidatos buenísimos y a veces no eligen el que uno quiere. Entonces, eso pasa. Entonces, acá mencionando en este último punto, las palabras claves son muy importantes. Ahorita vamos a ver cuáles son esas palabras clave en que me tengo que enfocar, ¿verdad? Pero sí es indispensable que sea bastante llamativo, porque me ha sucedido que yo veo que el currículum está bien, llamo a la persona, válidos requisitos, envío al Hiring Manager y el Hiring Manager me dice, no aplica. Y por tonteras, ¿qué les puedo decir? Si me están pidiendo, no sé, un front-end que maneje Angular, ¿verdad? Entonces, yo tengo una persona que ha sido Full Stack, que ha trabajado temas de Angular y temas, no sé, con, ¿qué puede ser? Con Node.js, como Back, ¿verdad? Entonces, esa persona, aunque ha sido Full Stack, también maneja Angular, ¿verdad? Pero dice, ah, no, es que como dice Full Stack y no dice front-end, entonces no. Entonces, yo, pero si maneja la misma tecnología, entonces, a veces me ha tocado cambiar algunas cosillas ahí, pues, para que me los acepten. Entonces, ahorita vamos a hablar de cómo hacer bien el currículum para con el perfil del puesto que estamos aplicando, porque hasta eso sucede, ¿verdad? Entonces, es importante que lo tomen en cuenta. Ahora bien, otros puntos importantes. Un currículum personalizado y enfocado a la oferta de trabajo, que es lo que venía conversándoles, ¿verdad? Puede aumentar la posibilidad de ser llamado para una entrevista en siete veces. Entonces, no tenemos que tener un currículum para todo y bombardear ahí a todas las vacantes con el mismo currículum. No. Tenemos que enfocarlo al perfil que estamos aplicando. Ahorita vamos a profundizar un poquito más por ahí. Luego, la mayoría de los reclutadores preferimos, se ve, es que tengan una longitud de máxima de dos páginas, ¿verdad? Y no porque queramos hacerles la vida imposible, ni ay, qué estrictos que son, ¿no? Es porque de verdad, de verdad, no tenemos el tiempo que quisiéramos para dedicarle a los currículum y tiempo que merece. Entonces, como les mencionaba al principio, solo tenemos como diez segundos y ya, si yo veo que la persona me aplica, pues ahí sí podría ser que yo revise más detalles, valí otra información, pero necesitamos que sea un currículum cortito, ¿verdad? Máximo de dos páginas. Ahora también les voy a comentar qué se hace cuando una persona tiene un montón de experiencias laborales, ¿verdad? ¿Cómo hago para resumir todo eso en dos páginas? Ok. Luego, el 70% de los empleadores investigan a los candidatos en redes sociales como parte del proceso de selección. Aquí hago un disclaimer, ¿verdad? Porque Babel no hace eso, yo no me pongo a revisar ni el Facebook ni el Instagram de nadie, no tengo el tiempo ni la vida, pues, para hacerlo tampoco, pero lamentablemente hay empresas que sí hacen eso, ¿verdad? Este, entonces, yo les, lo que les recomiendo, porque claramente son redes sociales personales, ¿verdad? Nadie tiene que decirles cómo hacerlo ni cómo no, pero como recomendación, por si hubiera algún curiosillo por ahí, tengan una foto de perfil normal, ¿verdad? En Instagram o en Facebook, normal, ojalá restringido el Facebook para que no se pongan a husmear lo que no deben, ¿verdad? Este, pero más que todo por ese tipo de empresas que hacen. Yo, yo vengo aquí, aunque vengo de Babel, vengo más en, en pensando en los candidatos, en que vayan a aplicar a cualquier otra empresa también, entonces, se los doy como un consejo, pues, a nivel general, ¿verdad? Los currículum que utilizan viñetas y puntos clave, ¿verdad? Como hablábamos ahora, tienen un 25 más de probabilidad de ser leídos, ¿por qué? Porque la lectura es más fácil. Cuando hacen unos párrafos gigantescos, todo se ve recto, así grandísimo, todo una lectura pesada, está como, como complejo de leer rápido, entonces, si está muy pesado, tal vez ni se le lean, ¿verdad? Entonces, de verdad que, que hay que hacerlo con viñetas y puntos clave y demás. Y como último punto de dato de interés, solo el 2% de candidatos que envían su currículum son invitados a una entrevista. Entonces, imagínense ustedes la importancia de hacer un currículum correctamente, porque solo el 2% va a entrevista. Entonces, ¿cómo hago para llamar la atención? ¿Cómo hago para que me vean, verdad? Aquí es lo que, lo que venimos a ver. Ahora bien, vamos a hablar de los errores y no se preocupen, porque no solo vengo, vengo, vengo a darles los errores, la parte negativa, sino que también vengo a darles la solución, ¿ok? Primer error, no definir el perfil. Yo les contaba, ¿verdad? Que en, en, en el mundo de informática hay, pues, diferentes carreras, diferentes enfoques, ¿verdad? Hay personas que sacan su carrera y aunque vende todo, que en la Castro Carazo, pues, hay, es la carrera es muy completa, viene redes, viene, viene la parte de, de datos, de datos, viene la parte de, bueno, bases de datos también, viene la parte de desarrollo, etcétera, arquitectura, ¿verdad? Bien, viene muy completa, pero claramente uno no va a hacer de todo, ¿verdad? Ahorita hay tanto que hacer, tantas tecnologías, que por eso los perfiles están enfocados en diferentes áreas, como al principio les comenté, hay personas que se encargan de ser QAs, otros se encargan del tema de ciberseguridad, otros se encargan de ser DevOps, otros se encargan, bueno, el tema de la nube, otros se encargan de, del área de desarrollo web, etcétera. Entonces, hay que definir nuestro perfil y decírselo fácilmente al reclutador en el currículum. Soy un, soy un web developer, o soy un cyber security engineer, o etcétera. O sea, pónganse un nombre ahí, un perfil. Luego, otro error es no indicar una pequeña reseña sobre ti a nivel profesional. El típico sobre mí, ¿verdad? Que ahí tienen que hacer un parrafito chiquitito que indique, pues, cuáles son sus fuertes a nivel técnico, ¿verdad? Cuáles son las herramientas o tecnologías, frameworks, etcétera, que son las más fuertes que ustedes han trabajado, qué es lo que buscan, cuál es su objetivo, ¿verdad? Para yo entender, mira, esta persona me está aplicando correctamente a este perfil, eso es lo que está buscando, etcétera, ¿verdad? Como un breve resumen de quiénes son ustedes a nivel profesional. Luego, otro error es no incluir un apartado sobre el dominio de tecnologías y certificaciones. En el mundo de TI, ¿verdad? Yo no puedo aceptar un currículum porque no tengo el tiempo para llamar a esa persona, que nada más coloca en su experiencia laboral, software engineer uno. Pone las funciones, hice tal aplicativo, hice tal aquí, hicimos un módulo de allá, hicimos acá, pero qué herramientas usó, con qué lenguajes programó, qué frameworks utilizó, no lo dice. Y yo no me voy a jugar el chance llamar a esa persona y tal vez las tecnologías que utilizó no me calzan a mi vacante. Entonces, lamentablemente, una persona que hace eso en su currículum, next, ¿verdad? Entonces, hay que tener un apartado, lenguajes, frameworks, el tema cloud, que ahora la persona, independientemente del perfil, que no maneje cloud, ya sea que se enamore de Microsoft con Azure, o se enamore de Amazon con AWS o Google Cloud Platform, pero tienen que sí o sí manejar temas de la nube. Entonces, un apartado que qué, con cuáles nubes han trabajado, etcétera. Y certificaciones, porque las certificaciones, si bien es cierto, la universidad es importantísima. Por ejemplo, en donde yo trabajo, el título universitario es indispensable, el bachillerato universitario. Este, los certificaciones enriquecen muchísimo el CV y muchas veces se piden como un indispensable, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de Azure, la AZ900, que es la de Azure Fundamentals, que es la primera, que si la persona es de QA, la certificación ISTQB, que es indispensable para cualquier perfil de QA. O sea, ustedes ahí van a ir investigando cuáles certificaciones van a ir afines a su perfil, ¿verdad? Pero sí sepan que las certificaciones son muy importantes para que no se queden ahí como quien dice sentados ahí en la galleta. Ya tengo la carrera universitaria y me quedé así, ¿verdad? No tienen que estudiar. Inclusive, todo lo que ustedes puedan sacar cursitos pequeñitos, lo que sea, todo, todo vale. Luego, otro error, incluir demasiada información, como les mencionaba, hace que el reclutador pueda perder el interés muy rápido porque se hace muy pesada la lectura. No colocar información de contacto, indicar datos erróneos, desactualizados. Hay gente que se lleva muy a pecho el tema de la seguridad de la información, pero todavía no leemos mentes, ¿verdad? Entonces, yo no puedo llamar a una persona con la mente. Entonces, entiendo que tengan cuidado con información, que no quieran poner vulnerable, pero necesitamos el correo o el teléfono para poderlos contactar, ¿verdad? Porque si no, a ese nivel todavía no llegamos. Luego, como les decía, no tener un perfil de LinkedIn es un error fatal, así que por favor, ténganse LinkedIn. No tener su repositorio de GitHub y no incluirlo en LinkedIn. El desarrollador, habrán muchos desarrolladores de diferentes tecnologías, diferentes formas, ¿verdad? Que trabajen. Pero el buen desarrollador se destaca por cómo escribe su código. Entonces, muchas veces el hiring manager, antes de tomar la decisión de si la persona pasa entrevista o no, nos solicita el link de GitHub, ¿verdad? O un repositorio que ustedes tengan. Es que GitHub es como el más conocido, o de Git, para que ellos puedan ver cómo programa la persona, qué tan ordenado es para desarrollar, ¿verdad? Entonces, si maneja buenas prácticas de desarrollo, ¿verdad? Entonces, es importante que también en su CV coloquen ahí el enlace para su repositorio de GitHub. También no poner fechas en las experiencias laborales. Es un error muy común, ¿verdad? Porque si tenemos que saber cuánto tiempo estuvieron en cada compañía, para nosotros calcular, ah, ok, tiene un año de experiencia, dos años, tres años, ¿verdad? Porque si no, está muy difícil, ¿verdad? Como les decía, no leemos mentes. Ojalá pudiéramos leer mentes, pero no, todavía no. Ok. Y como otros errores, ¿verdad? No incluir información relevante sobre cada puesto. Las faltas ortográficas, que lo hablábamos al inicio. Incluir información personal, gente que más bien se pasa poniendo todo hasta el estado civil. Realmente, si está soltero o casado, pues a nosotros no nos va a interesar saberlo, porque eso no va a definir si va a ser bueno o no en el trabajo, ¿verdad? La edad, ponen la cédula, ponen, no, le ponen todo. A bueno, si tiene perritos o tiene hijos o no, ¿verdad? Entonces, no, por favor. Ahorita les voy a decir qué es lo que sí tienen que poner, ¿verdad? Para que no se preocupen y no se enreden. También, como error, colocan la expectativa salarial. No la coloquen. En eso se conversa, se negocia, se habla, pero no se escribe en el currículum. Por favor, no lo hagan, porque si tal vez el presupuesto que se tiene es mayor y la persona dijo, ay, quiero 500 mil, eso es lo que se le va a pagar, 500 mil, ¿verdad? Entonces, y eso se negocia. Entonces, no lo coloquen. También el nivel de inglés, que no lo indiquen, ¿verdad? Yo sé que si la persona hace su, se ve en inglés, me hace pensar que tiene, pues, puede tener un buen dominio del inglés, pero no sé qué tanto. Puede que sea más técnico, puede que sea un intermedio, puede que sea súper bilingüe, pero necesitamos saberlo. Entonces, no asuman que por hacer el CV en inglés, ya, yo sé que es bilingüe, ¿verdad? No. Entonces, sí colocar, pues, cuál es su nivel de inglés. Entonces, este, también hay un error que la gente todavía hace, que es incluir referencias laborales o personales. Habrán puestos que sí sea necesario colocar referencias, pero en el mundo de TI esto no es necesario, ¿verdad? Esto no es, esto no es importante. Y si llegara en algún momento a ser importante para alguna compañía, se los van a solicitar. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces ustedes colocan o colocamos, yo también lo hice, también cometí esos errores. Colocamos una referencia de un jefe que tuvimos hace dos años. Me cayó súper bien mi jefe y nos llevamos biensísimo y puse la referencia. Perfecto. Pero ahorita con el tema de estafas, con el tema de que los bancos llaman a cada rato para venderle a uno tarjetas, préstamos, etcétera, uno normalmente anda a la defensiva con el teléfono. Entonces, uno casi que ni contesta. Entonces, si uno pone las referencias y la persona que la pusimos de referida no está pendiente porque no sabe que lo pueden llamar, lo van a llamar y es capaz que ni contesta. Entonces, ¿qué les recomiendo? No las coloquen y si les llegan a pedir, las brindan e inmediatamente ustedes hablan con las personas que pusieron de referencia para que estén así atentas de que en cualquier momento de la semana los pueden llamar. Entonces, eso sí les va a ayudar. Pero mejor utilicemos bien el espacio del currículum y no coloquemos referencias. También he visto mucho que me colocan ahí todo el portafolio de títulos y certificados que tienen. No hagan eso. Primero que se hace pesadísimo el PDF, ¿verdad? Y segundo, si llegamos a requerirlo, de verdad, se los prometo, lo pedimos. Entonces, ahí nada más es la hojita del CV normal, las dos hojitas máximo. Nada de adjuntar cédula porque hasta se puede prestar para que los puedan estafar en algún momento. Entonces, no, nada de adjuntar cédula, nada de poner los títulos, ni cartas de recomendación, ni hacer todo un libro ahí. Porque realmente, si los requerimos, va a ser muy probablemente ya porque quedaron seleccionados o para avaliar algún tema de título, pero se les va a pedir. Se los prometo que se les pide. Incluir fotografía. No pongan foto. Por favor, no pongan foto. Lamentablemente, hay lugares que discriminan a las personas porque si se peinó para este lado, que si se peinó para el otro, que por qué está mirando para allá, que por qué no ve para allá. Y se distraen. No ven el CV, que es lo que realmente importa. No ven la experiencia, no ven qué maneja, qué herramientas ha trabajado. No ven nada. Le hicieron bullying a la persona. Es incorrecto. Claramente eso no se hace. No es ético, pero no se puede tapar el sol con un dedo, que habrán personas que lo hagan. Entonces, mi recomendación, además de que ayuda mucho el tema de los ATS, que son las herramientas de reclutamiento automatizadas que muchas veces usamos, a veces las fotos hacen que no se pueda leer correctamente la información del CV. Entonces, hasta en eso, no ayuda en nada la foto. Entonces, eliminemos la foto si la tiene. El formato del CV, que sea poco atractivo, sumamente llamativo. Hay que hacer un balance, un balance con el CV. Nada, tampoco algo ahí todo aburrido, con letra Times New Roman, ahí que se ve como antiguo. Y tampoco un arco iris de ahí, tampoco. Tampoco, ¿verdad? Entonces, el balance, el balance. Ahora bien, ¿qué debemos incluir? Porque van a decir, Alejandra, usted solo quiere no darme los problemas, pero aquí no me van a dar soluciones, no, aquí ya vengo a darle las soluciones para que apunten, saquen screenshots, saquen lo que ustedes necesiten, ¿ok? ¿Qué debemos incluir? Importante, la información básica de contacto. Como les decía, teléfono, correo, el perfil de LinkedIn, el GitHub para ver el repositorio. Y si fuera un perfil, tal vez que es más de frontend, ¿verdad? Que tiene algo más visual que mostrar, incluir un portafolio que en este caso aplicaría, ¿verdad? Pero si somos un perfil más de data o un perfil más, no sé, de base de datos o de back, ¿qué vamos a mostrar, verdad? Para eso está el GitHub, ¿verdad? Para mostrar cómo desarrollamos. Pero es como un ejemplo, ¿verdad? Que ustedes vean como lo realmente relevante. Nada más eso. Más de eso ahí sobra. Luego, indicar el perfil profesional al que deseo aplicar. Ustedes pueden ser profesionales multifacéticos que manejan, pueden ser desarrolladores de front, pueden ser de back, pueden ser full stack porque han trabajado las tres aristas. Pero si a la vacante que ustedes están aplicando es un full stack, coloquen web developer full stack como perfil profesional, debajo de su nombre. Ustedes ponen, no sé, Alejandra Ureña, software developer o, sí, puede ser web developer full stack, web developer frontend, web developer backend, no sé. Pero enfocado en la vacante a la que están aplicando. Porque esto ayuda tanto al reclutador a que en las primeras, o sea, la primera vista que hace, ah, mira, este puede que me funcione. Y ahora sí bajo a ver tecnologías a ver si me funciona con mi perfil. Y también el hiring manager no los va a descartar por un simple nombre. ¿Verdad? Es tontísimo a veces cuando pasa eso, pero pasa. Entonces, este, para que ustedes pongan ahí su perfil profesional abajito de su nombre. También, como les decía, su bebé reseña, ¿verdad? Un pequeño, un pequeño sobre mí, ¿verdad? Un resumencito, un párrafito de máximo cuatro líneas, ¿verdad? De quiénes son, qué tecnologías manejan, ¿verdad? Ah, bueno, el stack tecnológico, como lo estaba brincando. El stack tecnológico, ¿qué es lo que yo les decía? Un espacio en donde coloquen lenguajes de dominio. Nunca pongan básico, intermedio, avanzados. Eso se verá en una entrevista. No se autocalifiquen ustedes, por favor. Permitan que los entrevisten. Si ustedes ponen, ay, es que es para la cantes.net, sichar.net, y ustedes van y ponen sichar.net básico. De allá yo digo, de ahí sí, no sabe. Pero a la de menos usted se está autocalificando y a la hora de la entrevista le va súper bien, pero usted mismo se calificó de básico y no nos dio la oportunidad de ni siquiera conocerlo. Entonces, nada más ponen lenguajes, los que ustedes tienen dominio, independientemente si es básico, intermedio o avanzado, ya en una entrevista, en un prefiltro, se les consultará cómo lo han trabajado y demás. El tema de los frameworks, si es en caso de desarrollo, ¿verdad? Sí, generalizándolo. El tema de la nube, herramientas de administración, alternativas, por ejemplo, hay gente que utiliza Jira, Azure DevOps para administrar los proyectos, o sea, se han utilizado en la U alguna para ayudarse con los trabajos, genial, ¿verdad? Pero sí colocar un stack tecnológico, o sea, qué herramientas ustedes manejan. Los rangos de fechas, como les decía, importantísimo. No tienen que poner día exacto, pero pueden poner, no sé, de marzo 2020 a febrero 2022, no sé, ¿verdad? Entonces, algo así mes y año, mes y año en cada experiencia laboral. El breve resumen de qué hicieron en cada experiencia, o sea, como lo más importante, funciones que realizaron en esa compañía, y si pudieran ponerle el stack propio de ese puesto, genial, ¿verdad? ¿Con qué desarrollaron ahí? Etcétera. La información académica relevante, ¿verdad? Y colocar por aparte un espacio de certificaciones. ¿A qué me refiero con información académica relevante? Yo sé que a muchos de nosotros nos gusta estudiar bastante, que nos gusta aprender de todo, no solamente la parte de TI, sino que, mirá, es que me saqué un curso de, no sé, de manipulación de alimentos por allá, saqué otro curso, no sé, de mecánica general para, por si se me va a dar el vehículo, ya saber qué hacer, lo básico, y también lo saqué, y lo colocan en el currículum. Y yo digo, Dios mío, porque se distrae uno, lo que ocupa es a lo que vinimos, ¿verdad? Puntuales. Entonces, uno les agradece, qué bonito que estudian, qué lindo, pero enfocado, por favor, en su perfil. El de manipulación de alimentos no les va a enriquecer su currículum, le está quitando campo. Entonces, solamente colocar la información académica relevante. Y aquí yo les recomiendo mucho que se apoyen con ChatGPT para mejorar la redacción de las tareas de cada puesto. Yo sé, a mí también me pasa, tal vez mi redacción no es la mejor, ni la más linda, ni la más elaborada, o tal vez estoy muy cansada y no tengo como mente para pensar bonito cómo lo desgloso. Entonces, yo le digo a ChatGPT que me ayuda a mejorar, le hago el prompt, ¿verdad? Ayúdame a mejorar la redacción para las funciones del puesto que desempeñé tal, en tal lugar, y yo coloco tal cual, la lluvia de ideas. Y ustedes ahí validan, ¿verdad? Obviamente revisan que a la hora de qué les está generando la respuesta, sean palabras que ustedes puedan utilizar, ¿verdad? Porque a veces se pone un muy creativo ChatGPT y no es nada más de copiar y pegar, ¿verdad? Entonces, es para que les ayude como una herramienta para desarrollar mejor la redacción, ¿verdad? Como ponerlo más, más profesional es la palabra. Entonces, se les recomiendo mucho. Aquí también puede que dentro de las preguntas que ustedes puedan realizar es, mira Alejandra, yo todavía no he tenido mi primera experiencia laboral, yo qué voy a colocar en el espacio de experiencia, ¿verdad? Y yo lo que les recomiendo es, durante la experiencia académica que ustedes van realizando, van a llegar momentos conforme ustedes van avanzando en la carrera que ya van a ser proyectos más grandecitos, ¿verdad? Como un proyecto final de un programa, un sistema en cierto lenguaje o en cierto framework, etcétera, ¿verdad? Entonces, y ustedes van a tener muy probablemente su repositorio de JIT y todo eso con esos proyectos. Entonces, ustedes pueden colocar proyectos académicos. Entonces, ahí colocan proyecto tal y ahí indican, este proyecto se realizó para, hicimos esto, el objetivo era hacer esto, logramos hacer esto, bla, bla, bla. Y ustedes indican cuánto tiempo duraron, si en ese proyecto académico duraron el cuatrimestre, ¿verdad? Los cuatro meses, colocan ahí, ¿de qué fecha a qué fecha? En un apartado de proyectos académicos, si hicieron alguna pasantía, también es altamente recomendable, ¿verdad? Entonces, yo sé que siempre va a haber algo que poner. Entonces, no se sientan mal de decir, no tengo mi primera experiencia, porque la primera experiencia yo sé que es la más complicadilla a veces, pero cuando una persona hace un buen currículum, indica su experiencia a nivel académica, de los trabajos o proyectos que ha realizado programados, o etcétera, ¿verdad? Enfocados en la posición, uno ve como esa proactividad del candidato y nos dice, mira, qué bonito poderlo entrevistar. Y si la posición es junior y hay un espacio para que pueda aprender mejor, capacitarlo más y demás, créanme que eso ayuda mucho para que ustedes pasen a una entrevista. Entonces, los proyectos académicos siempre son importantes. Si en algún momento participaron en una jacatón, algún logro académico especial, colóquenlo. Porque ya que no tenemos experiencia laboral como tal, todo esto enriquece muchísimo, muchísimo el CV. Luego, ya aquí, pues como tal, la presentación ya finalizaría. No sé si quería preguntarle a Ivania si hay un espacio en el que yo pueda mostrarles un CV como de ejemplo, porque a veces darlo así es como complejo no visualizarlo, para mostrárselos rápidamente como CV. Claro, vale, tenemos unos minutitos. Yo creo que también a todas las personas les interesaría ver el currículum, ya como más en concreto, después de todos estos datos que nos has dado. Así que, adelante. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ya voy a compartir uno de Software Engineer, por ejemplo. Ok. Vamos a ver. Ya, ya le di share. Ahora sí. Muy bien. Ok. Les voy a mostrar cómo se debería ver. O sea, no tiene que ser la divina palabra, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, o casi tal cual. Pero es como un ejemplo que les puede funcionar para cuando ustedes busquen plantillas en Internet, que si hay bastantes en Word, elijan las plantillas correctas. Ok. Entonces, por ejemplo, esta persona, claramente yo le borré información, ¿verdad? Porque es información vulnerable, personal. Pero, por ejemplo, aquí la persona colocó su nombre completo. Aquí colocó el perfil profesional, ¿verdad? Ya aquí ya yo sé que es una persona experimentada, por ejemplo. Ya me puso Senior Software Engineer. Ya a mí me dice que esta persona anda a más de 5 o 6 años de experiencia. Esta es la breve, bueno, aquí puso la información personal, que aquí pues claramente la borré. Esta persona es de Colombia. Aquí puso el teléfono, puso el correo y demás, ¿verdad? Pero ahí tuve que borrarlo. Aquí está como, por ejemplo, una breve reseña sobre él. No está mal que hagan su currículum en español. Hay muchas posiciones, no son la mayoría, pero hay muchas que son en español, ¿verdad? Si no manejamos el inglés, vayan estudiando inglés. También la voy a hacer un curso en inglés, para que lleguen en inglés, por favor. Porque la mayoría de oportunidades, sí, pues son en inglés, ¿verdad? Pero bueno, si no saben inglés, háganlo en español, no hay ningún problema. Bueno, aquí esta persona inició de una vez indicando, ya tiene más de 12 años de experiencia. Aquí me marcó, si ustedes ven, sus fuertes. Desde la primera lectura, ya yo sé cuáles son sus fuertes a nivel de tecnologías y me los puso en negrita. Entonces, eso hace que se resalte. Si, por ejemplo, mi vacante habla de Java, habla de React, Node.js y yo veo esto, yo digo, bien, lo voy a contactar. Entonces, esto que ustedes marcan o desmarcan de negrita, aplíquenlo basado en el perfil al que están aplicando. Ustedes pueden manejar X cantidad de tecnologías, pero marquen en negrita lo que ustedes ven en esa vacante, para que sea más llamativo. Y aquí, pues, como una información general de la persona que ha tenido experiencia en administración de equipo, supervisando, pues, etcétera. Y esta persona inicia con su experiencia laboral, ¿ok? Entonces, esta persona aquí, pues, comenta el lugar de trabajo, su puesto, la fecha, ¿verdad? Sus tal, como las funciones a nivel general. Y aquí el tech stack que él utilizó específicamente en este puesto. O sea, él que usó para poder llevar a cabo sus tareas en el tiempo que estuvo ahí. A mí esto me encanta, ¿ok? Luego hizo lo mismo con la siguiente experiencia, ¿todo bien? Ese es un ejemplo de una persona que tiene amplia experiencia, ¿verdad? Pero si ustedes ven, aquí son solo dos paginitas. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Después de colocar, pues, eso, cuando se dio cuenta, míranos que aquí estoy escribiendo la Biblia, ¿verdad? Aquí puso experiencia previa, ¿verdad? También, y nada más puso el nombre de la empresa, el nombre del puesto, las tecnologías básicas, y ya no explicó más nada. Esa es una opción para las personas que más bien cuentan con demasiada experiencia. Pero si no, como les decía, aquí pueden colocar el tema de proyectos académicos, ¿verdad? Y colocar qué hicieron, cómo lo hicieron, con qué tecnologías, etc. Ahí ustedes lo adaptan, lo tropicalizan. Luego, esta persona, por aparte, me coloca el stack tecnológico. Entonces, aquí, en development, aquí, pues, esto está de más, como les decía, mejor no autocalificarse. Colocará herramientas, los frameworks, las bases de datos, y a temas de equipo, ¿verdad? Con qué trabaja ahí, Scrum y Occam. La educación la puso al final, ¿verdad? Y aquí puso, pues, la universidad, el nombre, cuándo fue que se graduó, y los lenguajes. Bueno, a nivel de idiomas, el inglés, a mí no me hizo asumir. Efectivamente, aquí ya tiene el inglés, súper bien. Y, pues, es colombiano, maneja el español bien. Esto está de más, porque yo sé que la persona es colombiana, pues, no me hace falta saber que ya maneja bien el español. Pero, básicamente, es como un ejemplo que yo les puedo dar de cómo se debería ver un currículum. No tiene foto, no tiene información como demás. Inclusive, si él tuviera certificaciones, las hubiera colocado también probablemente, ¿verdad? Pero en el caso de él, pues, no. A veces en desarrollo no manejan tantas certificaciones, pero se pueden colocar también en el espacio. Entonces, ya ahora sí, ya por mi parte he finalizado. Si tienen alguna consulta o alguna duda, estoy para servirles. Muchas gracias, Alejandra. Tenemos algunas consultitas. En el chat nos preguntan, por ejemplo, si, bueno, que ha visto que muchas personas recomiendan el CV en formato Harvard. Entonces, ella pregunta si es realmente recomendable usar. Bueno, realmente nunca había escuchado de ese formato, ¿verdad? No sé si será el formato del ATS que les mencionaba. Porque cuando ustedes buscan en Google una plantilla para hacer un CV que sea adaptable a un ATS, básicamente es como el que les mostré de Fermín, que no tiene imágenes, que está como solo texto, ¿verdad? No está todo pegado porque tiene bullets y demás. Viene con palabras clave y todo, pero básicamente ese es el que se recomienda, ¿verdad? Tal vez que ustedes puedan averiguar y buscar en Google. CV es con un formato adaptable a un ATS. Perfecto. Muchas gracias, Alejandra. También nos preguntan si en la sección de educación, si la persona ya es graduada universitaria, si debería poner o omitir la educación secundaria considerando que tiene un técnico de educación secundaria. Ok. En este caso, lo que les recomiendo no poner es el título, digamos, de bachillerato en educación media. Porque si ya están estudiando en la universidad, aparecen, digamos, en el CV lo colocan como estudiante avanzado o lo colocan como ya graduados, ¿verdad? Ya sea por un hecho que para poder entrar a la universidad tenían que sí o sí tener su bachillerato del colegio. Pero si ustedes son egresados de colegios técnicos que tienen un técnico medio en algo relacionado al tema de tecnología, eso sí está muy bien colocarlo porque eso a mí me dice, mira, esta persona sabe que le gusta esta área, ¿verdad? Le apasiona desde que estaba en el cole. Entonces, eso sí se puede poner, nada más el de colegio, pues, normal ese, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Nos dice, Samantha, que si le puedes decir si es APS o ATS. Es ATS, la segunda opción. Muy bien. Muchas gracias. Nos preguntan también, Alejandra, ¿qué consejos tienes para adaptar un currículum de TI para diferentes roles o empresas sin perder la coincidencia y la coherencia? Ok. Cuando uno hace un CV, hay que tener como varias opciones. Porque puede ser que una persona me ha pasado que ha estado realizando trabajos de QA, ¿verdad? Y luego fue software developer y luego volvió a ser QA, etc. Pero entonces uno dice, pero yo no voy a borrar esa información si yo fui QA aquí. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Cuando ustedes desarrollan las funciones, ¿verdad? Que hablábamos de qué funciones realizaron y demás, traten de meterle más carnita al del puesto al que están aplicando, ¿verdad? Si, por ejemplo, tenemos un puesto que queremos aplicar de QA, ¿verdad? Y hemos hecho cosas de QA en la universidad o algún proyecto o inclusive en algún trabajo, alguna pasantía, hicimos algo de QA, le meten más carnita a lo que han hecho de QA y a lo demás le ponen menos, como para que se llame más la atención lo de QA. Y si ustedes quieren aplicar al desarrollo web, le quitamos la carnita al de QA, lo ponemos con lo básiquito y le metemos más ganas al tema de desarrollo para que sea más llamativo en ese lado y tampoco estamos omitiendo del todo información. No estamos eliminando fechas ni demás, pero les puede funcionar. Excelente. Muchas gracias, Alejandra. También nos preguntan en el chat que si tienes algún consejo para personas recién salidas del colegio sin experiencia y que cuentan con un técnico en informática. Ok. Yo lo que les recomiendo, ¿verdad?, es que se certifiquen. Hay empresas, digamos, que no les van a pedir tal vez el indispensable, el bachillerato universitario. No es lo común, ¿verdad? Pueden toparse a veces con que les digan, ah, supongo que lleven el bachi. Por eso es tan importante. Por ejemplo, ¿dónde yo trabajo? No lo pedimos porque sí. Lo pedimos porque realmente es importante, porque trabajamos muy de la mano con empresas gubernamentales como clientes. Entonces, siempre nos piden el bachillerato universitario para que las personas puedan apoyar a proyectos con clientes gubernamentales. Entonces, aquí es indispensable para nosotros. Pero puede ser que hayan empresas que no lo pidan. Entonces, ¿en qué se van a enfocar? Ok, bueno, tenés un técnico en informática, ¿qué más me puedes ofrecer? Entonces, lleven cursos. A veces hay cursos, pues, cortos, ¿verdad? Ya sean en Udemy, Cursera, o certificaciones. Enfóquense en su área. Si ustedes son más del área de desarrollo, pues, lleven certificaciones relacionadas con lo que ustedes están especializando. Si son de infraestructura, que si son de Cisco, ¿verdad? Por ejemplo, lleven todo lo que puedan de CCNA, CCNP, que también la U ofrece los técnicos de CCNA. Certifíquense todo lo que ustedes puedan con la nube. Como les digo, la nube ahorita es indispensable. Entonces, si todavía no tienen planeado, que no les recomiendo, ¿verdad? Que no estudien en la carrera universitaria, pero si no lo tienen planeado, por lo menos certifíquense en todo lo que pueda, pero sí les va a facilitar mucho el trabajo, que al menos sean estudiantes de carrera universitaria. Excelente, muchas gracias. Vamos a ver si tenemos una pregunta más. Bueno, Carlos nos comenta, tengo 10 años de experiencia en administración y para esa época solo usé Excel, Word y otras herramientas básicas. Ahora llevo estudiando informática dos años y Cisco un año. ¿Debería omitir toda mi experiencia anterior? Lo ideal, ¿verdad? Si no tenemos todavía la experiencia en el área como tal, pueden colocar su experiencia actual, pero no se maten tanto, ¿verdad? Explicando un montón de información porque realmente no es afín a la vacante que podrían estar aplicando, ¿verdad? Entonces, lo que pueden hacer en este caso, en el caso de Carlos, es en la parte de acerca de mí, indican todo eso, soy estudiante de la carrera de ingeniería informática, llevo dos años, estoy muy interesado en iniciar mi experiencia profesional en el área de informática, especialmente en tal área, como tal vez echarle más ganas a esa parte para saber cómo se perfila, ¿verdad? Cómo se perfila y al tema, digamos, de la parte de la carrera, digamos, de la experiencia laboral como tal, no escribir mucho, muy poquito, porque realmente no le va a ayudar, digamos, en ese sentido, pero sabemos que la persona está trabajando, ella tiene su experiencia laboral, que también ayuda mucho en tema de trabajo con otras personas, ¿verdad? Pero coloquen el stack, si se puede certificar, certifíquese en todo lo que pueda, mientras va estudiando, no se quede con solo lo de la U, si usted ya ve que en esos dos años ya puede sacar la certificación de Microsoft, a Z900, que es la de fundamentos, ¿verdad? De Azure, vaya sacándolo, o sea, vaya de forma simultánea, porque eso es lo que uno va sembrando para después cosechar bien las cosas. Muy bien, vamos con la última preguntita. Nos preguntan si actualmente se usa colocar una pequeña descripción de las funciones en puestos anteriores. Este, sí, de hecho, pues poner una breve descripción se puede hacer, ¿verdad? Este, cuando ya la, cuando el enfoque no está en la vacante a la que estamos aplicando, o si ya tenemos más de tres, cuatro experiencias y se nos está extendiendo muchísimo el CV, pues claramente nada más colocamos algo pequeñito, ¿verdad? Pero, este, realmente, en lo que tenemos que darle más esfuerzo es a la experiencia laboral a fin a la vacante a la que estamos aplicando. Excelente, muchas gracias. Alejandra, también nos están pidiendo si les puedes compartir el enlace o el nombre con el que apareces en LinkedIn para poder contactarte las personas. Y bien, cerramos el espacio de preguntas. Muchas gracias a todas las personas que nos compartieron sus inquietudes a través del chat para continuar. Quisiera agradecerle a Alejandra por compartirnos el día de hoy esta charla tan importante acerca de cómo podemos mejorar y perfeccionar un currículum específicamente para el área de TI. Alejandra, muchas gracias a vos y también pues al CEPIC que es quien nos ofrece esta charla. Muchas gracias también, Ivania, por la invitación. También para que lo tomen en cuenta, ya por último, nuevamente que nos busque también en redes sociales y cualquier duda o consulta que tengan con respecto al Colegio de Profesionales, con mucho gusto les vamos a estar atendiendo por cualquiera de las redes sociales, páginas, enlaces y demás. Excelente, muchas gracias. Muy bien, para ir cerrando el espacio les quisiera comentar que en el chat les vamos a compartir un enlace para que nos puedan comentar qué les pareció el evento del día de hoy. completar ese enlace. No les va a tomar más de cinco minutos, así que les agradecemos mucho si lo pueden, si pueden ingresar y lo pueden completar. Muy bien, también queremos contarles que en los próximos días vamos a tener otras actividades que hemos preparado para todas las personas que nos acompañan. esperamos que se nos puedan unir en el chat también les vamos a compartir el enlace. Muy bien, queremos hacerle entrega a Alejandra de este certificado de agradecimiento por compartirnos la charla del día de hoy y herramientas para brillar como elaborar un currículo exitoso para personas profesionales en tecnología. Por supuesto, nuestro agradecimiento es extensivo al CEPIC, también quien nos coordinó esta charla y pues nos dio información bastante importante para las personas que estén estudiando o estén terminando sus estudios y quieran afiliarse al colegio para obtener todos estos beneficios que Alejandra Hernández nos contó también. Así que muchas gracias a ambas por el apoyo el día de hoy. Muy bien, este es el enlace del formulario, lo pueden, les estamos compartiendo a través del chat SSQR si gustan completarlo y finalmente les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Castro Carazo y de Bienestar Estudiantil también para las personas estudiantes el boletín estudiantil les llega todas las semanas para que vean todas las actividades que realizamos y aprovechen todos los espacios y los servicios que les diría a la universidad muy bien agradecerles mucho su puntualidad y compañía el día de hoy que tengan muy feliz noche y y y y y y